El próximo 20 de abril, cientos de personas esperan reunirse en la Plaza de la Democracia a la una de la tarde, de una forma pacífica, para celebrar la cultura de la marihuana internacional. La invitación se realizó en un evento social de Facebook, en la que ya más de 2.600 personas han confirmado su asistencia. Países como Holanda, 15 estados de Estados Unidos, Inglaterra y otros más, se unirán a esta celebración. ¿Pero está Costa Rica preparada para algo así? Tiene que estarlo, es necesario que Costa Rica lo esté, porque la guerra contra las drogas ha sido un fracaso en los últimos 40 años. Y siendo la punta de la lanza la marihuana, de esa forma vamos a poder generar una solución alternativa a este conflicto, a este problema que ha traído más problemas de inseguridad. Entre otras cosas, la marcha espera recopilar la cantidad de firmas necesarias para poder realizar un referéndum y legalizar la marihuana en nuestro país, situación que tiene a más de uno en contra. ¿Que se legalice abiertamente? No, no estoy de acuerdo. En eso yo tengo un sentido restrictivo, no solo con la marihuana, sino con el licor, con el tabaco en general. Creo que es un error como lo están planteando, como una propuesta aislada, sin un análisis general de toda la problemática. Tenemos que replantear la estrategia de combate al narcotráfico, porque hay muchas cosas en las que está fallando el país. En el país crece la presencia de las mafias del narcotráfico, crece el lavado de dinero, no hay una estrategia integral para atender a los jóvenes que caen en el problema de la droga, no hay un fortalecimiento de la atención de las adicciones en general en el país. Entonces, la estrategia de combate a las drogas está fallando en el país, hay que replantearla. Ese tema, que no es el más importante, se puede discutir dentro de una estrategia integral. Es un error plantearlo aisladamente. Según el organizador de la marcha y de un movimiento en el que trabaja ya hace varios años, el tema es conocido a nivel internacional. Y Costa Rica, de aceptar un cambio así, sería el pionero en América Latina y América Central. Ellos dicen que de ser aceptado habría una apertura de mercado. Se crearía una seguridad por evitar la guerra contra la droga. Y también la facilidad a múltiples funciones que tiene la planta. Si es buena o es mala. Si lo vemos desde el sentido industrial, médico, es muy buena. Si lo vemos desde el sentido recreacional, ni es buena ni es mala. Cada usuario va a experimentar con eso de una u otra forma. Aún así, hay opiniones diferentes. Luis Fishman dice que sería de más fácil acceso en caso de legalizarla. Se daría un uso incorrecto de la droga. Y también sería un vicio más para los que ya existen. El diputado José María Villalta dice que aún falta estudio para analizarlo. El problema con el trato de las adicciones en Costa Rica aún no está claro. Y que todavía falta atacar el narcotráfico de una forma integral. Mientras que Carlos Alvarado piensa que eso tiene efectos psicoadictivos como cualquier otra droga. El humo tiene un nivel cancerígeno superior al tabaco. Y Costa Rica se volvería una amenaza para el resto del mundo. En Costa Rica no está listo ni lo estará, no pretende bajo ninguna circunstancia dentro de las políticas del Estado legalizar la marihuana. Recordemos que se trata de una sustancia con un principio psicoactivo, el tetrahidrocannabinol, que es una droga. No olvidemos también el carácter de droga de entrada a otro tipo de adicciones que esta tiene. En Costa Rica es permitida la posesión de marihuana para consumo personal, pero no para la venta. A favor o en contra, la marcha está en pie para este 20 de abril a la 1 de la tarde.